de un porcentaje un porcentaje es una forma de expresar un número de forma que se pueda comparar con otro por ejemplo si yo tiro a canastas o Pau Gasol tira 10 tiros y mete 3 canastas ¿qué porcentaje de acierto tiene? se puede hacer con una regla de 3 si mete 3 canastas de 10 tiros si tirara 100 tiros ¿cuánto metería? X y X sería 100 por 3 partido de 10 sería un 30% si alguien tiene alguna duda sobre la utilidad que tiene esto ¿cómo? ¿qué pasa? si tú tienes que decir algo que sea verdad dilo pero si no sabes si es verdad no lo puedes decir tú tienes que decir algo si es verdad si tú crees que lo que tú dices es verdad si tu opinión o lo que tú vas a decir aporta algo pero si no aporta nada y lo único que hace es confundir ahí no he hecho 3 por 10 ahí he hecho una regla de 3 3 canastas 10 tiros X de 100 tiros y luego he hecho la regla de 3 y da la casualidad que como da 30 hay mentes que van a lo fácil entonces tú vas a lo fácil vamos a suponer que vas a hacer Luis y tira 20 tiros y mete 5 canastas ¿qué porcentaje de acierto tiene? te digo si mete 5 canastas de 20 tiros si tira 100 tiros X X sería 100 por 5 partido 20 25 ¿quién tira mejor? porque tiene un 30% de acierto y yo tengo solo un 25 obviamente no vamos a hacer las cosas con regla de 3 que nos podemos tirar un montón de tiempo vamos a aprender a hacer un par de cuentas que nos van a servir para calcular todos los porcentajes que hay si no lo habéis copiado habéis tenido tiempo está subido youtuber que tenga algún interés real en aprobar no tendrá ningún problema eh pero luego se lo mandó a tu madre son 35 35 minutos da tiempo hace un montón de cosas que te da igual es que estoy esperando a las frases y es que no me interesa es lo que no se hace ¿cómo? es lo que no se hace ¿el qué? te interesa ¿no? te metes en youtube y puedes ver 200 frases que tengo si te interesa en tu casa también te puede interesar no me cuentes tu vida no me cuentes tu vida no me cuentes si ha tenido o no tenía que tienes que hacer eso ok te lo voy a poner es que viene el papel tema 3 no pero te faltan cosas aquí viene claramente lo que tienes que hacer con cada cosa y además tienes que hacer los ejercicios si tienes algún problema mira el informe ¿vale? a ver lo que dice ¿tienes el informe ahí? no tienes tu no, ¿tú lo tienes o no? yo aquí no lo tengo vale vale, muy bien ¿qué pone el informe? me tengo un empleado para la vida de Rick y la ficha con el resumen autor y todo esto del libro de colectividad ajá ¿y ya está? y el estado y para hacer el examen ¿qué tienes que hacer? para hacer el examen ¿qué tienes que hacer? estudiar ¿no? pero lo que tienes que hacer es estudiar el año que viene sabrán más lengua que los demás porque te la habrá estudiado todo 35 minutos te da tiempo a hacer un montón de cosas más que escribir una línea ahora si tú crees que no puedes hacer más ya bueno porcentaje típico el 50% es la mitad el 25% es un cuarto el 20% es un quinto ¿qué más? el 10% es un décimo entonces los ejercicios que os voy a sacar os pone calculame el 50% de 500 ¿cuánto es? 250 el 25% de 200 ¿cuánto es? 50 la cuarta parte 50 el 20% de 300 ¿cuánto es? 60 ¿vale? una cosa otra cosa no siempre os van a dar números tan fáciles os van a poner por ejemplo cálculame el 23% de 200 ¿cómo se hace esto? pues esto es 23 por 200 partido 100 46 ¿cuánto es el 35% de 500? pues sería 35 por 500 partido 100 obviamente os van a dejar la calculadora ¿no? ¿sí? ¿podéis sacar la calculadora? ¿sí? 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 ¿hoy? ¿tú tampoco tienes calculadora? ¿no? 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 ¿La has hecho con la calculadora o no? ¿Que la has hecho sin la calculadora? Yo tengo mis trucos 500 entre 100 es 5 5 es 150, 25 es 175 Yo lo que hago es dividir 35 en dos cosas En 30 Y en 5 Y multiplico los dos por separado ¿Vale? El 64% de 400 ¿Cuánto es? 256 ¿No? ¿Vale? ¿Alguna duda sobre cómo se hace esa operación? Yo siempre Intento no usar la calculadora Intento Así que la operación es muy complicada o muy larga posible ¿Qué más? Eso es calcular un porcentaje de un número Entonces, porcentaje de una cantidad Pero es que hay otro tipo de ejercicio muy bonito Que es calcular el total sabiendo el porcentaje Aquí dice Calcula como un ejemplo Pone Esto sería calcular Esto sería calcular El total sabiendo la parte Por ejemplo El 25% De X Es 15 ¿Cuánto vale X? ¿Cómo os han enseñado a hacerlo? Dime cómo lo hago No, no, no No hace falta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde? Así es la manera en que le enseñamos a A una gente La paz que esta gente Como no sabe todavía la X ¿Qué hago? Que se la aprendan Esto se hace así El 100 pasa multiplicando Y el 25 dividiendo Así que da 60 Y no hace falta calculadora Porque esto es 4 4 por 15 Es 60 ¿Esto hay que entenderlo? Sí ¿Cuándo lo vais a entender? Cuando lleguéis a las ecuaciones El caso es que hay que darle la vuelta a esto Y ya está Dándole la vuelta El 12% De X Es 10 ¿Cuánto vale X? Pues yo digo 12 partido 100 por X Igual a 10 Ya os digo Rosy y Celeste Se lo aprendieron Pero vamos Rapidito No sé si me da exacto No, no me da exacto ¿Cuánto da? 233 Sería 1000 partido 12 83 contra 3 Esto es lo que tienen los porcentajes No tienen más Pero bueno A ver Calcular el porcentaje Una cantidad Calcular el total Una cosita más Son tres cosas Calcular el porcentaje La parte sabiendo el porcentaje Calcular el total sabiendo la parte Que es así Y queda calcular el porcentaje Cuando me digáis borro La dificultad de esto La dificultad de esto es Identificar Cuál de las tres operaciones Me piden Y hacerla En mi clase hay 20 personas Y 5 son rubias ¿Qué porcentaje de rubias hay? El porcentaje es la parte entre el total por 100 O sea en este caso sería 5 de 20 Un 25% En un garaje hay 300 coches En un garaje hay 300 coches Y 60 son rojos ¿Qué porcentaje de coches rojos hay? La parte entre el total por 100 ¿Esto cuánto es? ¿Vale? ¿Qué porcentaje de coches rojos hay?